Piensa, escucha y reflexiona. Los datos están ahí. Desde que comenzó la pandemia se han detectado en la Comunidad de Madrid más de 53.000 casos de COVID entre jóvenes. Eres joven. Muy mortal. El virus nos afecta a todos. Tu positivo puede ser muy peligroso. Se ha sancionado a más de 3.000 personas por no llevar mascarilla. Vuestra diversión nos condena a todos. En Madrid, más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por COVID-19. Esto no es un juego. 70 adolescentes estuvieron ingresados en las últimas de la Iglesia. Te crees invencible, pero no lo eres. Siete jóvenes madrileños fallecieron por COVID en Madrid. Ser joven no te protege del COVID. Y si la verdad no te convencen, mírame. El COVID casi me mata. Esta es su huella. Tres de la Iglesia. Me apete los siguientes. No. Tres de la Iglesia. Tres de la Iglesia.